El año pasado volvió a España con fama y dos millones de copias vendidas. Sus representantes intentaron despertar el interés de los medios, pero seguía siendo una desconocida y nadie se atrevió a lanzarla. Iba a pasar sin pena ni gloria hasta que la movida de Chueca se fijó en ella. ¡Venidia! ¡Venidia! ¡No! ¡La corta! ¡No! ¡Venidia! ¡Aquí maricona! ¡Ah, maricona todavía! Digo que si te miras el táctico me saltaría. ¡Venidia con todo el táctico! ¡Eso ha sido tan debilizado! Mientras dan a Mónica las últimas instrucciones sobre la actuación, algunos privilegiados que se han logrado colar detrás del escenario esperan para pedirle un autógrafo. Se trata de Pedro González, presidente de la Asociación de Gays y Lesbianas de Madrid. El furor que causa la cantante en este ambiente no es casual. Se disparó cuando una revista editada en Xueca apostó por ella y le dio la portada. Y que a través de ella, toda la comunidad gay española, pues llegó a un hombre de también mucho heterosexuales. ¡Suscríbete al canal! 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 con una maravillosa portada de mis amigos de la revista Shanghái enloquecieron con el disco, les encantó ya me conocían y es por la televisión con el primer disco y decidieron dedicarme una portada, obviamente toda la comunidad gay de Shanghái